Y evidentemente aquí hay presencia de los aportes que hacen el crecimiento de la madera, pero sobre todo es un vino que es poderoso y que en realidad tiene fruta, manda la fruta sobre la criada. Estamos hablando de la nochecha de 2007, el anterior era 2008. ¿Es necesario decantar? No, yo decantar no he decantado el siguiente. No, no, no. No, te digo lo más. Es un vino que evoluciona muy bien además a una manera que va abriéndose. Y yo diría que una característica de los vinos de nuestra bodega, que no sé si es ventaja o es inconveniente, pero una característica es los vinos nuestros, contra más botella, mejor. Son vinos de vida. Son vinos de vida. Tiene el problema de que, si nos puede, con poca botella, es que hay un tema, hay un tema con el botella, yo siempre digo, las botellas debían indicar o se consumió al final el tipo de evolución de ese vino. De tal forma que si yo compro una botella y no tengo que saber si la puedo, si está gorda, si no, o si la dejo ahí, digo, va, está dentro de tres años, ¿está? No. Pero es que también es difícil saber eso. Estoy de acuerdo con ti. Pero si veo... Si veo, da una orientación. Pero el vino tiene una evolución, el vino es un elemento vivo, con lo cual tiene un punto álgido, tiene un tipo que se mantiene y luego recae, y muere. Y el vino es un elemento vivo. Entonces, y el sorpreso... ¿Cuánto ha vivido? ¿Cuánto ha vivido? No, pero... A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos?